Perdón, ¿le dijiste amor al bozo? Tell me if you like it. ¿Qué hablaron? ¡Un poca cosa! Con ustedes la chef principal. Bravo. Bravo. Muchas gracias. Gracias. Me costó convencerla, pero finalmente accedió. Gracias, amor. ¿Le dijiste amor a este adefesio? Perdón, ¿le dijiste amor al bozo? ¡Ah, ya! Tú eres hijo de Charo, ¿no? Yo decía de dónde te había conocido. Buenas tardes, don Bruno. Alesia, no me digas que tú también eres de gustos vernaculares como nuestro Nicolacito. Imagínese, nuestro prodigio en gastronomía y a moríos con el camarero. Frachequita, ¿qué pasa en tu casa? ¿La volviste de nuevo a un programa de inclusión social? Oye, yo había pensado que esas cosas ya habían pasado. Basta, Bruno. Ese chiquito que venga ahí es un González. ¿Se acuerdan de la familia que casi nos lleva a la bancarrota? ¡Ya basta, Bruno! Jimmy está aquí porque es muy bueno en el servicio. Claro, y muy bueno escalando estratos sociales. Esta historia ya la vi. Y estoy pensando que a lo mejor Alesia no sea la mejor opción para la Corporación Maldini. Alesia no es enamorada de Jimmy González. Discúlpame, Francesca, pero... Perdón, chef, perdón. Déjame aclarar este malentendido. Don Bruno, es evidente que aquí ha habido una equivocación. La señorita Alesia y yo no somos pareja. Pero te dijo amor. Lo que quiso decir fue con amor. Ese es un lema que tenemos acá. Cocinamos con amor. Atendemos a los clientes con amor. Es una forma de decir que hacemos muy bien nuestro trabajo. Sí. ¿Cómo voy a ser yo el amor de la chef? Más bien, ojalá que no se entere su novio. No se vaya a molestar conmigo, ¿no? Ah, o sea que tu novio es otro. Así es. Ay, qué alivio. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Yo ya estaba asustado. La chef principal le ha morido con un mocito. Alesia es muy inteligente como para estar con alguien que no es su nivel. Qué susto nos diste a la cita. Bueno. Para lo que necesiten, aquí estoy. ¿Por qué le diste la razón a Francesca? No quería dejarte mal frente a esos estirados. ¿Mal? ¿Estar conmigo es dejarme mal? No. No, yo no pienso eso, pero ellos sí. ¿Viste la cara que pusieron cuando me dijiste amor? Jimmy, la única cara que me importa es la tuya. Lo sé. Yo lo sé. Pero tú recién estás conociendo a esta gente. Sí. Si le contábamos lo nuestro, te iban a quitar su aprobación, su confianza. ¿Sabes lo prejuiciosos que son? Y encima con don Bruno metiendo carbón. No quiero negar lo nuestro. No de nuevo. Solo vamos a fingir con los del directorio. Además a ellos casi ni los ves. Alicia, Alicia, mira. Por favor, piensa en tu futuro. Quise mandar a todos al diablo. Empezando por Francesca. Yo lo sé. Yo lo sé, pero ya... Olvídate del tema. Ahora... Sal. Y demuéstrales a todos ellos lo talentosa que eres. Te amo. A ti. Sí. Sí. Ale. Sí. Afuera hay una chica que dice que te conoce. ¿Te dijo su nombre? No, no. Prefirió no dármelo. Dice que quiere que sea una sorpresa. No, no. Papi. Ale. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Oye, a los años. Pensé que estabas viendo Nueva York. Quédese acá. Vine para que mi enamorada conociera a mis papás. Hola. Hola. Se llama Scott. No habla castellano. Darlene, she's Alessia. Alessia. The friend I told you about. Nice to finally meet you. Nice to meet you too, Scott. Bueno, ¿qué les parece si me esperan a que termine? Serán unos 30 minutos máximo. Y así tenemos el restaurante solo para nosotros. Perfecto. Sure. Ay, qué gracia. Qué lindo. Voy a pedir unos tragos como aperitivos. La casa invita. Gracias. Siéntense en su casa, relájense. Ahorita traigo los tragos, ¿sí? Espérenme. Ella es mi mejor amiga en el colegio. Ah. Listo. Listo. Ahora sí. Oh, wow. Gracias. Gracias. De nada. De nada. Aprovecho. Oye Ale, qué mala eres para obligar al pobre mozo a quedarse. No, no. Él lo hace con mucho gusto. ¿No, mi amor? Él es Jimmy, mi enamorado. Hola! Hello! Hola, mucho gusto. Siéntate. Oye Ale, qué lindo que por fin te dediques a esto. María Fe told me that you are one of the best chefs in Peru. She's overreacting. We shall see. Alessia was always too humble. Well, try it and tell me if you like it. ¿Qué hablaron? Ah! Ella le dijo que yo era una de las mejores chefs del Peru. Ah! Oh, my God! This tastes delicious. It's just perfect. Wonderful. She was right. Thank you. If now you're this good in the future, she's gonna be the best in the world. Wow, thank you. I don't like. Dice que le encantó y que en el futuro voy a ser una de las mejores chefs del mundo. Oh! 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 Bacán! 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 Yeah! Bacán! No! No! Bacán! No. Soy modelo y me está yendo bien. Acá tengo algunas fotos. ¿Quieres ver? Kimberly, escúchame. Quiero que esto te quede bien claro, ¿sí? Tú y yo no somos amigos. Si te va bien o mal en la vida, a mí me tienes sin cuidado. ¿Por qué eres tan rencoroso? Yo sé que lo que te hice estuvo horrible, pero al final te lo confesé todo. Sí, sí. Bueno, no me interesa. Ah, te iba a preguntar cómo te iba, pero ya veo que igual sigues con tu cochina mototaxi. Yo también estudio, por si acaso. ¡Ah, qué bien! Mototaxista, estudiante mediocre y mozo. ¡Qué buen partido eres, Jimmy! ¡Poca cosa! ¿Lista? Sí, pero quiero pasar primero por mi casa. Hay que apurarnos porque nos vamos a demorar y nos quedamos sin entradas. Ay, no, ya compré las entradas por la app. ¿Qué? Pero yo quería invitarte. Ay, mi amor. Otro día me invitas, ¿sí? Bueno, yo pongo el helado. Ok, trato hecho. ¿Y qué te parece si después de la pela vamos a hacer shopping? ¿Ya? Ok. Genial. Chao. 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 Mi amor, vamos en el carro. Francesca me prestó la llave. Pero, pero la mototaxi está lista. Pero el carro va más rápido. Vamos, yo manejo. Bueno, eso se acomoda mejor a tu nivel. No hay en el mundo nadie como ella me tiene atrapado. No lo puedo evitar, no puedo escapar. ¿Me pasas la mía, por favor? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias por las zapatillas y la casaca. Ay, no, mi amor. Gracias a ti porque me viste a escoger mi nueva cartera. Ay, no sabía que nueva cartera podía costar tanto. Sí, es un poco cara, pero es hermosa. Oye, apenas yo cobre este mes, te voy a comprar un regalazo, ¿sí? Ay, mi amor, no tienes que comprarme nada. Además, tengo todo lo que necesito. Pero es que, en serio, yo también te quiero regalar algo. Entonces, ¿puedes comprarme una agendita nueva? Está bien, te voy a comprar una agendita. Mi amor, en serio no tienes que compensarme. Yo te compro cosas y te invito a comer porque me nace y porque soy feliz haciéndolo. Sé que si estuvieras en mi posición también lo harías. Ese es el problema. Yo no creo que vaya a llegar a tu posición. Ay, no seas tonto, claro que sí. Vas a ver. ¿Vamos? Ay, me encanta, está hermosa. Lo voy a hacer un montón. Sí, muy bonita. Oye, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Gracias.